Jan Ferrari furioso tras empate ante Junior confirmó que Universitario presentará reclamo por arbitraje de Leandro Rey. Sebastián Brito se emocionó tras su soberbia atajada en Barranquilla, esto y más aquí en una nueva edición de Gol Viral, el canal que se encarga de brindarte la última noticia a tu disposición. La respuesta de Sebastián Brito sobre la atajada que salvó de la derrota a Universitario vs Junior en Copa Libertadores 2024, el portero uruguayo de la U evitó la caída de su arco con una sensacional tapada ante el remate del atacante de Iber Caicedo provocando que el invicto de los merengues en el año se estire a 12 partidos. Universitario de Deportes viene realizando una buena participación en la Copa Libertadores 2024 manteniendo un invicto de dos partidos colocándose en el segundo lugar del grupo D del certamen. En su más reciente presentación en la Gloria Eterna, el martes 9 de abril empató 1-1 con Junior de Colombia en Barranquilla. Si bien estuvo cerca de ganar el partidazo debido a un tiro al palo y un gol anulado, ambos al delantero Alex Valera, también pudo caer derrotado, pero una crucial intervención de su guardameta, el uruguayo Sebastián Britos, evitó el resultado adverso. Corría el minuto 87 del reloj y los dirigidos por Arturo Reyes se encontraban buscando el tanto que les brinde la victoria delante de sus aficionados. Tras un paso largo del lateral izquierdo Gabriel Fuentes, el atacante Vladimir Hernández sacó un centro en primera ante la marca del paraguayo Williams Riveros. El carrilero zurdo de los peruanos Nelson Cavani las despejó de manera deficiente y la bola le quedó perfecta al ariete Marco Pérez que le dio un pase a Deiber Caicedo. El autor del tanto tiburón sacó un remate raso en volea pero Seba estuvo atento consiguiendo despejarla casi sobre la línea con el botín derecho. Una vez culminado el compromiso, el ex Liverpool de Montevideo fue requerido por la prensa y una de las primeras consultas que se le hicieron fue precisamente sobre la gran tapada que certificó la igualdad contra los albirrojos. En ese sentido señaló que fue de pura reacción como siempre. Sebastián Britos destacó igualdad frente a Junior de Barranquilla, el guardameta Charrua señaló que si bien tuvieron chances para volver a ponerse adelante en el marcador, el empate conseguido lejos de casa es fundamental en su búsqueda de acceder a los octavos de final en la gloria eterna en el año de su centenario. Sí, pensándolo fríamente fue importante el punto conseguido. Si bien tuvimos ocasiones clarísimas, es importante sumar ante un rival durísima. En estas instancias es importante y sumamente valorado. Finalmente Britos Rodríguez expresó su molestia porque desde las tribunas uno de los aficionados comenzó a apuntarlo con un láser, algo que incomodaba su visión. Creo que esas cosas no deberían pasar por el espectáculo. Nosotros, sobre todo los arqueros, cualquier rayo, lo que sea, las mismas luces muchas veces nos complica, finiquitó. Conmebol destacó a tajada de Britos, la confederación sudamericana de fútbol, Conmebol, elogió a Sebastián Britos por su trascendental intervención contra el papá por intermedio de la cuenta oficial de la Copa Libertadores. Una salvada crucial de Sebastián Britos, el arquero de universitario evitó que David Caicedo le dé los tres puntos a Junior en la segunda fecha del grupo D de la Conmebol Libertadores. Fue el texto escrito en las plataformas digitales de la competición. Cabe recordar que desde su arribó a tienda estudiantil, el cancerbero de 36 años ha disputado los dos encuentros que yugaron los dirigidos por Fabián Bustos y ha conseguido mantener su puerta en cero en nueve de esas presentaciones, recibiendo solo cuatro anotaciones, dos por el torneo apertura y dos a nivel continental. Universitario empató 1-1 con Junior por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores 2024, pero en tienda merengue quedó la sensación que pudieron llevarse una victoria de Barranquilla. No solo por lo mostrado en el campo de juego desde el pitazo inicial, sino también por las decisiones arbitrales, principalmente del principal Leandro Rey. Uno de los cobros del VAR terminó por anular el gol de Alex Valera a los 79 minutos por una controversial mano. El delantero de 27 años había anotado el 2-1, que significaría el triunfo y los tres puntos, pero el juez central cobró falta en la jugada previa tras revisar la repetición. La delegación de la U arribó esta mañana a Lima y su administrador Gian Ferrari brindó declaraciones a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez. El directivo Crema reveló que reclamará por el arbitraje en el estadio metropolitano Roberto Meléndez. Vamos a presentar un documento el día de mañana, jueves, manifestó. El exfutbolista, además, profundizó en los cobros de los referís que han perjudicado a universitario en lo que va del certamen Conmebol. Habló de la mano de Valera y también del gol no cobrado a José Rivera en el triunfo ante el EDU de Quito en la primera fecha. Está claro que en Conmebol hay países en los que todavía no nos ven con buena cara, entonces pasan esta clase de situaciones. Nos pasó acá en Lima con LDU el gol legítimo del Tunche y no fue cobrado y ahora un gol que si hay un tema de interpretación primero es la mano del colombiano, apuntó. Próximo partido de universitario en Copa Libertadores 2024, luego del empate a uno con Junior, el equipo de Fabián Bustos volverá a competir en la Liga 1. Chocará con Sport Boys por la fecha 11 del torneo apertura este sábado 13 de abril desde las 20.00 horas en el Estadio Nacional de Lima. Su rival de turno viene de igualar sin goles ante Atlético Grau en el calor de Piura. Posteriormente disputará su tercer compromiso en esta edición de la Copa Libertadores. Visitará a Botafogo en el Olímpico Nilton Santos de Brasil el siguiente miércoles 24 del presente mes. El fogao llegará luego de medirse ante LDU en Quito. Punto importante, punto clave para continuar con la ilusión en esta Copa Libertadores y sobre el final creo que la tajada de la fecha. Sí, pensándolo fríamente sí, si bien tuvimos ocasiones claras, clarísimas, es importante sumar contra un rival durísimo del locatario. A estas instancias es importante y sumamente valorado. ¿Complicó mucho el tema del calor y el viento? ¿Cómo se vivió abajo un poco ustedes los arqueros que salieron antes a trabajar? Sí, se siente, se siente calor. Pero bueno, no hay excusa tampoco. El calor igual para los dos. Creo que los compañeros lo sintieron mucho más, sobre todo el primer tiempo. Me hicieron alusión a algunos compañeros de que el primer tiempo lo sintió un poco más, el segundo tiempo un poquito más fresco. ¿La tajada? ¿Pura reacción? Sí, siempre. Siempre. Sí, creo que no deberían pasar por el espectáculo, creo que esas cosas no deberían pasar. Nosotros, sobre todo los arqueros, cualquier rayo, lo que sea, mismo las luces muchas veces nos complican, las luces del estadio en sí. No sé, no sé, puede ser, puede ser, debería haberlo, pero sí creo que tuvimos dos chances mucho más claras que ellos, alguna más que ellos. Sebas, suerte para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, está claro de que todavía, pues, en Comebol hay países a los que todavía no nos ven con buena cara, ¿no? Entonces, pasan estas clases de situaciones, ¿no? Nos pasó con L.U. acá en Lima un gol legítimo que hace el Tunche y no fue cobrado y ahora, en este caso, un gol también que si hay un tema de interpretación, primero, pues, es una mano del defensor colombiano, pero tenemos que resaltar la entrega, el buen juego del equipo y haber sacado, pues, un punto valiosísimo que nos sigue dando esa ilusión para seguir avanzando en Copa, ¿no? ¿Cuánto mortifica esa situación, Jan? ¿Qué tal? ¿Cuánto mortifica el hecho de que el equipo haga el esfuerzo y, sobre todo, que el gol genere muchas suspicacias? Sí, es eso, ¿no? Genera suspicacias y fastidia, evidentemente, porque el esfuerzo es un esfuerzo, no ha jugado contra cualquier equipo, ha jugado contra el campeón del fútbol colombiano. Y la representación que tenemos nosotros hoy, no como institución, sino como país, es una responsabilidad enorme. Entonces, que te pasen estas clases jugadas, pues, evidentemente, a uno lo fastidia, ¿no? ¿Se ha tomado algún tipo de reclamo a la compañía? Sí, vamos a presentar un documento el día de mañana. ¿Qué tal es el recuerdo del equipo? ¿Qué tal es el equipo del equipo? Decías que estaba para competir la U y a ti de cuatro puntos. Sí, bueno, ha quedado claro que estamos compitiendo, ¿no? Gracias, ya. Bueno, pero nos rescatamos un gran punto allá en una plaza tan difícil como es Barranquilla. Ahora, la mano que le cobran a Valera injusta la consideran ustedes, ¿no? Incluso van a hacer un reclamo, ¿no? No, no lo sé. En esa parte no lo sé. Igual ya está hecho, ya cobró eso, ya no se va a poder hacer absolutamente nada. Solo quizás un reclamo, pero después nada más, no va a cambiar de resultado en esa parte. Así que, en esa parte yo prefiero no... ¿Lo mejor del equipo ayer, Edison, para ti? Lo mejor del equipo, la actitud, la actitud que fue un partido muy trabajado, que supimos aguantar los momentos malos, tratar de también soportar a sus buenos jugadores que tiene Junior y tratar de aprovechar nuestras ocasiones. Creo que fue un partido muy duro, pero inteligente de nosotros. ¿Tiene una sensación que se pudo ganar? ¿La UB en Copa Libertadores, considerando que ya tienen una victoria y un empate, que son resultados bastante positivos? No, no. La Copa aún sigue. Creo que tenemos chances. Todo el grupo tiene chances. Ahora le toca jugar a los otros dos contrincantes. Y bueno, ahora ya nos toca pensar en Bois y tratar de hacer lo mejor posible, porque va a ser un partido muy difícil. ¿Se valora el punto o sienten que lo pudieron haber ganado? ¿Con qué sensación se vienen? Sí, se valora mucho el punto. Como dije, es un punto valioso que nos llevamos en Barranquilla. Lo pudimos ganar, pero es parte del fútbol. Uno juega para ganar. Y bueno, mis cracks, así terminamos por el momento una nueva edición del canal. Agradecemos tu fiel sintonía y esperamos reencontrarnos con más información, si Dios lo permite, en una próxima ocasión aquí en Gol Viral.